Estudiantes indocumentados pueden ya asistir a colegios y universidades del estado de Texas pagando la misma colegiatura que residentes, esto gracias a una nueva ley. Pero el dinero sigue siendo un obstáculo y aún con las mejores calificaciones, estos jóvenes no son elegibles para recibir becas o ayuda del gobierno. Es por eso que la Coalición de Educación Superior para Estudiantes Inmigrantes está trabajando activamente y dio hoy el primer paso en su búsqueda de financiamiento para la educación de estos jóvenes a través de campañas y con el apoyo de empresas, medios de información y representantes del gobierno. La idea es lograr el respaldo de la comunidad para otorgar becas de estudio a la mayor cantidad de estudiantes posible. En busca de oportunidades educativas para estudiantes inmigrantes, hoy una coalición formada por educadores y líderes cívicos lanzó una iniciativa que podría ofrecer becas a jóvenes. El problema, indicaron, es que generalmente estudiantes que no poseen ciudadanía estadounidense no son elegibles a becas y el alto costo de la educación universitaria muchas veces impide que los jóvenes tengan una carrera. Cabe recalcar que antes en la universidad, en la preparatoria, jóvenes estudiantes hispanos encabezan los números de deserción escolar.